muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es Luis Alberto Jovel trayéndole otro unboxing y también una recomendación del libro que espero que sea el mismo autor como en los otros casos estos libros yo a veces no sé cuáles son porque compro y compro libros y no sé lo que viene y por lo tanto en realidad no sé lo que es así que este es el unboxing tengo una idea de lo que es pero pero vamos a ver si mi idea es la correcta vamos a abrir aquí o si es lo que yo pensaba pero antes que vean el libro como siempre vamos a sacar aquí vamos a ver lo que viene viene el recibo y para que ustedes puedan ver cuánto cuesta el libro 52 41 y lo compré en en ganga de ahí viene lo que siempre la oro pongo que yo oigo oro pongo vende para si alguien alguien le gusta vinos yo no tomo vino casi es el único vino que tomó el de santa cena y viene lo que a mí me gusta tanto miren aquí está lo que siempre yo hablo acerca de que el book depository lo da pero amazon no lo da pero bueno esto lo que me gusta porque así mantengo el libro en donde donde voy bueno ahora vamos a ver el libro el libro es la teología de el evangelio de marcos no es el libro que yo pensaba bueno pero está la teología de él porque porque tiene que venir otro libro de marcos falta un libro cerca de los libros que me estoy haciendo para poder así dar mi clase de marcos y como ya le he dicho la clase va a ser cortada en dos va a ser primero una clase gratis para todos para que todos puedan aprender acerca de marcos como leerlo y la segunda parte va a ser que los invito a hacerse parte de mi petrion y para eso no más una aportación así para que para poder yo como ven el gasto dinero en estos libros y así yo también poder recobrar algo de lo que hago aquí en el canal bueno una teología del evangelio marco por debe carlan debe carlan es él ha hecho también una un comentario así que vamos a ver lo que está aquí no sé cuántas páginas son primeramente son para quitar blanco son bueno 651 páginas 651 páginas pero también tiene otro otra clase de índice tiene el índice de la escritura de la biblia como también me fijé que tiene otra clase de índices vamos a ver si no me equivoco si no van a ser de la escritura y tiene una gran bibliografía como pueden ver una bibliografía bárbara vamos a ver cuando termine porque está la primera es que yo abro el libro yo lo vi en el internet pero bueno la bibliografía de este libro son desde la página 560 hasta hasta la página 611 son 51 páginas de cómo se llama de d de bibliografía que es lo que el libro ocupa bueno vamos adelante el evangelio no teología del evangelio marcos es por sundervan sundervan son los que trabajan con clio ellos son los que hacen también la nueva versión internacional cierta gente pone en bajo esa esa versión cosa de que no creo que hay que hacerlo debe carlan andreas coste en berger que ahí está ya en el southeastern seminario debe carla donde donde debe carla vamos a ver debe carla tiene un phd del saran baptist teológico seminario es profesor de cristo de escritura cristiana en el george w2 teológico seminario en baylor university allá en texas en buenas de lo que dice es el es el editor de la del nuevo testamento en la rivais expositor bible comentario y el autor de muchos libros y comentarios incluyendo marcos y colosenses filimón en en el y eso lo tengo también por eso que está hablando que él es el el autor de este libro en el en la en el comentario de aplicación de la nueva versión internacional así que así tenemos ver esta cosa bueno el evangelio marcos una teología del evangelio marcos en qué año fue publicado esto vemos aquí siempre yo le estoy enseñando todo esto porque yo quiero que aprendan cómo cómo evaluar un libro estamos viendo este aquí le dice todo esto 2015 ok entonces 2015 quien lo recomienda donna hackner que es que enseña en fuller teológico seminario crey kiner que ustedes lo conocen y philip jenkins que ustedes muchos no lo conocen pero también es bastante famoso en el mundo de la inglesa pero crey kiner sería el que ustedes conocen más así que él es el que lo recomienda también este libro ahora el contenido vamos a ver el contenido parece bien largo ok yo he tenido lo que quiero poner así creo que hubiera puesto diferente a la cámara pero bueno una introducción capítulo 1 la orientación de este estudio y el armazón histórico de la teología de marco para una teología marco de marcos una literatura una literatura una lectura literaria y teológica de mar del evangelio marcos y después la parte 2 mayores temas en marcos la introducción del evangelio de jesús como mesías el hijo de dios cronología títulos en marcos cristología enactada en marcos la presentación de dios el evangelio de marcos en el evangelio de marcos el reino de dios en marcos el 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 secreto en marco y estos son de marcan secret esto esto lo lo introdujeron lo introdujo al final del siglo 19 principio 20 la teología de marcos y el y el y el disipulado los los requerimientos costo y premios del disipulado capítulo 11 la misión de marcos capítulo 12 la teología la la teología de la tome de la expiación y salvación eh del sacrificio y salvación capítulo 13 la escatología de marcos y capítulo 14 el final de marcos un nuevo comienzo bueno y aquí está aquí está como como lo va a hacer entonces este es este es un unboxing del evangelio de una teología del evangelio marcos ojalá que alguien lo pueda traducir al español eh es un estoy yo queriendo hablar si también eh van van a traducir la teología de 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 michael bird eh que es el primo en paste es este éste es exactamente lo mismo así que eh también tienen en la teología del no testamento eh son derechman también lo sacado no me recuerdo el 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 autor quizás lo voy a poner aquí en las notas del video eh Y está en español, así que, pero es una teología del Nuevo Testamento, así que si ustedes ven las notas, hagan clic ahí y le va a ayudar a este canal, porque si lo compra por medio de ese link, me ayuda a mí mucho. Ok, entonces este es el unboxing de este libro, de la teología del Evangelio de Marcos. Yo lo recomiendo, es el que voy a estar usando también para mis clases y para mi serie del Evangelio de Marcos, y yo le invito a comprarlo, si puede, va a haber también las notas abajo, va a haber el link abajo. Y hablando de links, aquí abajo también va a haber links donde va a poder hacerse parte de Patreon, si me quiere apoyar por Patreon, también hay un link a Luis Jobel, que es mi blog, también va a haber el link a mi Twitter, que es Luis Jobel, como también va a haber mi link a Facebook, que yo creo que lo voy a tener que poner ahí. Ok, aunque específicamente yo lo que le invito es que se haga miembro de este canal, que vaya a la campanita y se pueda, para poder recibir todas las cosas que yo hago y que digo acá. Entonces, esta es la teología del Evangelio de Marcos, es un libro que voy a estar usando, si usted lo quiere comprar, si sabe inglés, yo le invito a que lo compre. Si no, pues van a haber otras cosas también, otros recursos que hay en español para poder leer y seguir lo que voy a hacer en mi serie de marcos. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.